por fin llega la academia natural portraits uno de los cursos más esperados el curso astrofotografía de cielo profundo avanzada ya es una realidad el curso iniciación a la astrofotografía con cámara réflex ya marcó un antes y un después desde 2020 más de 700 alumnos han empezado a dar sus primeros pasos en el mundo de la astrofotografía con este curso y a día de hoy ya son muchos los que han dado el salto al siguiente nivel o están listos para ello por eso el curso astrofotografía de cielo profundo avanzada te permitirá literalmente sumergirte en el universo empiezas a sentir que ya has tocado techo con tu montura star tracker y tu cámara fotográfica y te gustaría llegar más allá a lo largo de más de 30 capítulos y más de 5 horas de contenido formativo aprenderás todo lo necesario para transformar tu equipo astrofotográfico en un auténtico observatorio astronómico controlado por ordenador te enseñaré que es realmente lo que entendemos como astrofotografía de cielo profundo avanzada hablaremos sobre la verdadera importancia de la montura astronómica en astrofotografía y como una montura ecuatorial con sistema go to es la solución definitiva para fotografiar el cielo profundo con plenas garantías por supuesto hablaremos sobre telescopios que telescopios son los ideales en esta disciplina fotográfica y qué tipo de telescopio te permitirá conseguir las imágenes que tú quieres en este curso dejaremos de lado las cámaras fotográficas convencionales y entraremos de lleno en el mundo de las cámaras astrofotográficas dedicadas quiere decir esto que si tienes una cámara convencional este curso no te servirá para nada el 100% del contenido de este curso es aplicable también al uso de cámaras convencionales pero si estás pensando en hacerte con tu primera cámara astrofotográfica dedicada en este curso descubrirás todo lo que necesitas saber para ello y entraremos de lleno en el sistema de auto guiado y la verdadera importancia que puede tener a la hora de fotografiar el cielo profundo este curso además incorpora todo un módulo práctico en el que aprenderás desde cero cómo configurar tu ordenador para controlar todo tu equipo como si se tratase de un auténtico observatorio astronómico desde la instalación y configuración de la plataforma ecumod ascom hasta la completa puesta en marcha de todo tu equipo en nina el software más avanzado que existe a día de hoy para gestión de sesiones de astrofotografía además todo el software utilizado en este curso es totalmente gratuito y libre para cualquier usuario aprenderás a planificar y ejecutar tus sesiones de astrofotografía incluso con realización de mosaicos con este potente software te enseñaré cómo utilizar y calibrar un sistema de enfoque automático cómo conseguir que tu sistema auto guiado funcione de la forma más precisa posible con tu equipo o cómo conseguir que todo tu equipo al completo funcione de forma totalmente automatizada además descubrirás cómo se aplican técnicas avanzadas como la resolución de campo o plate solving el dithering o el cambio de meridiano y como todos los cursos de la academia natural portraits este curso es de pago único acceso vitalicio con actualizaciones periódicas sin coste adicional y con servicio de consultorías vía mail directo conmigo sin ningún tipo de caducidad y bien vamos a lo más importante qué precio tiene todo esto uno de los principios básicos del proyecto natural portraits y de la academia natural portraits es que toda la formación en las diferentes disciplinas fotográficas que trabajo debe ser totalmente accesible a todo el mundo y este curso no va a ser una excepción por eso el curso astrofotografía de cielo profundo avanzada es la formación más económica que encontrarás en internet en esta materia pero además durante la próxima semana desde este mismo momento y hasta el próximo domingo 29 de mayo a las 12 de la noche hora de madrid españa todos los cursos de la academia natural portraits estarán en oferta lanzamiento por lo tanto si estás pensando en lanzarte al aprendizaje de alguna de las disciplinas de las cuales tenemos cursos dentro de la academia natural portraits este es el momento de hacerlo con el lanzamiento de este nuevo curso además hemos remodelado el sistema de packs de la academia ahora no sólo puedes acceder a comprar cada uno de los cursos de la academia natural portraits de forma totalmente independiente sino que desde ya puedes acceder también a diferentes packs de formación en astrofotografía y procesado astrofotográfico que te permitirán desarrollar esta disciplina de forma totalmente adaptada a tus necesidades tras el éxito del primer curso de iniciación estoy convencido de que este curso avanzado es el siguiente eslabón de la cadena un curso con la capacidad de ayudar a cualquier astrofotógrafo aficionado a llegar hasta donde se lo proponga en esta apasionante disciplina fotográfica y tú estás listo para convertir tu equipo astrofotográfico en un auténtico observatorio y sumergirte en el universo te recuerdo que sólo hasta el próximo domingo podrás hacerlo al mejor precio que podrías imaginar